Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida al nuevo curso de PrestaShop que vamos a ir viendo a lo largo de unos vídeos que os enseñaré cómo instalar el PrestaShop en vuestro ordenador, cómo trasladarlo, cómo configurarlo y poquito a poquito iremos viendo funciones más avanzadas hasta entrar en programación ya un poquito más dura. En el primer vídeo vamos a ver cómo instalar un servidor en nuestro ordenador de tal manera que podamos trabajar en local y preparar nuestra tienda mucho más rápidamente para después subirla al servidor que tengamos contratado. Bien, para ello yo trabajo con XAMPP. Aquí tenéis la dirección de todas maneras, os la pondré en la descripción del vídeo. Bien, para instalarlo es bastante sencillo. Cuando entramos en la página principal ya nos indica para qué sistema operativo queremos descargar nuestro XAMPP. Vale, en este caso yo estoy trabajando con Windows así que voy a buscar el Windows. Bien, lo que vamos a buscar bajo son la descarga de XAMPP y aquí tenemos tres tipos de descarga. Vale, el más sencillo y el que os aconsejo es que os bajéis el Installer. Vale, si le diéramos, nos llevaría una paginita y en breves segundos nos dejará descargarlo. Bien, le daríamos guardar como y ya como siempre. Como veis yo ya lo tengo aquí. Previamente lo he descargado puesto que tarda un poquito y tampoco era cuestión de ir esperándonos a que se descargara el archivo. Bien, aquí tengo el XAMPP que he descargado. Vamos a instalarlo. Sí. Bien, creo que en principio, efectivamente, solo nos deja en alemán y inglés. Inglés, pues, es bastante amigable. Vamos a ver. Muy bien. Vale, no hay problema. Continuamos. Lo vamos a instalar en CXAMPP. Esto es importante que sepamos dónde lo vamos a instalar, ¿de acuerdo? Bien, esto no lo quiero yo de momento. Esto sí. Y estos son los servicios que vamos a instalar. Los que vamos a necesitar para que podamos ver nuestra página web es el Apache y, por supuesto, también el MySQL, que es lo que controlará nuestras bases de datos. El filecilla, en principio, no es necesario ya que no vamos a tener o no vamos a instalar un servidor al cual otros usuarios se vayan a conectar a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, solo para trabajar nos van a interesar estos dos servicios. Bien, le damos a instalar. Este trocito lo pasaremos en versión rápida porque, si no, se va a hacer aburrido esperar a que se cargue la barra. Este trocito lo va a instalar. Ya estamos empezando a acabar la instalación de nuestro servidor en local. Aquí lo tenemos. Nos está testeando los puertos para ver que todo esté correcto, esté libre. Perfecto, la patchen. Bien. Perfecto. Perfecto. Ya está. No, ahora no quiero abrir el panel de control. Bien. Para saber si funciona bien o si hemos hecho bien la instalación podemos verlo poniendo localhost. Al salir esto indica que se ha hecho bien la instalación. Podéis poner localhost o lo mismo es 127.0.0.1. Hace referencia a lo mismo. Localhost y esta dirección IP es exactamente lo mismo. Bien, con esto ya tendríamos instalado nuestro XAMPP. En el próximo vídeo veremos cómo trabajar o cómo instalar nuestra tienda de prestación open local y cómo trabajar con el phpMyAdmin. Que es la parte que nos controlará la parte de MySQL. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos.